Y como decía el negro Rubén, mi padre, yo soy de limón Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, oye ye, y un francés dijo la la Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, y un francés dijo la la Me siento malo morena, cabeza hinchada y morena Que no me paro morena, voy, 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 voy Me siento malo morena, cabeza hinchada y morena Que no me paro morena, voy, voy, voy Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, oye ye, y un francés dijo la la Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, y un francés dijo la la Ay, 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 limón es pa' disfrutar Ay, 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 limón es pa' disfrutar Ay, 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 limón es un carnaval Ay, 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 limón es un carnaval Mi limón, mi limonero, ay, señor, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, oye ye, y un francés dijo la la Me siento malo morena, cabeza hinchada y morena Que no me paro morena, voy, 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 voy Me siento malo morena, cabeza hinchada y morena Que no me paro morena, voy, 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 voy Mi limón, mi limonero, entero me gusta más Un inglés dijo ye ye, ye ye, y un francés dijo la la Que no me paro morena, voy, 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 voy